Nayi Jiménez es un talentoso bachatero dominicano que ha sido reconocido por su impresionante voz. En este homenaje a Yoscar Sarante, Nayi ha demostrado su gran admiración por el fallecido ídolo de la bachata, interpretando sus canciones más populares con una pasión y un sentimiento que sólo un verdadero fanático podría transmitir. Con su estilo inconfundible y su carisma en el escenario, Nayi ha logrado cautivar al público con su interpretación única de las canciones de Yoscar Sarante. Su voz melancólica y suave ha logrado llevar a la audiencia a un estado de ánimo nostálgico, rememorando los recuerdos más emotivos de sus propias vidas. Nayi ha logrado capturar la esencia de la bachata de Yoscar Sarante, utilizando la guitarra para acompañar su voz en cada nota, mientras transmite su amor por la música y su admiración por el ídolo fallecido. Con su actuación, Nayi ha logrado mantener viva la música de Yoscar Sarante y hacer que la audiencia se sienta más cercana a él. En definitiva, Nayi Jiménez es un talento destacado de la bachata que ha sabido honrar el legado de Yoscar Sarante, no sólo con su interpretación, sino también con su respeto y admiración por uno de los más grandes artistas de la música dominicana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.